Música Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Fomento Lector y esta semana quise acompañar al departamento de ciencias que nos ha brindado una serie de actividades muy muy atractivas una conversación super interesante ahí el día miércoles con una gran expositora sobre las ciencias ellos han preparado actividades que han recorrido distintos ámbitos de la ciencia que es fundamental para poder tener un avance en nuestra vida contemporánea por ello quiero resaltar el libro La Ciencia Pop de Gabriel León este libro inaugura una serie de otros libros que también plantean preguntas y nos relatan ciertas historias sobre cómo es la trastienda por decirlo así de las investigaciones Gabriel León en el prólogo nos explica de una manera super amena y a lo largo de todos los artículos que también él nos publica distintas situaciones que rodean a la ciencia y que en la cotidianidad nosotros no los enteramos introduce un concepto que para todo aquel que le interese la ciencia es fundamental el concepto de paper qué es un paper, por qué se publica un paper y por qué es tan importante en la vida de los científicos publicar y ser reconocido a través de estos quiero compartirles específicamente una de las historias que está publicada aquí por supuesto estas historias ustedes las pueden leer las pueden disfrutar con mayor detalle en la ciencia pop y lo pueden descargar de biblioteca pública digital el título de esta historia es La memoria del agua ahí si alguien te hace referencia con alguna película no es al azar en junio de 1988 la revista Natur publicó un artículo que dejó atónitos a sus lectores el trabajo iba acompañado de una curiosa nota titulada ¿Cuándo creer lo increíble? firmada por el editor jefe de la publicación el físico John Maddox quien recomendaba leer el artículo con prudencia y explicitando que se había pedido la confirmación de los resultados a cuatro laboratorios independientes y que un grupo de investigadores visitaría el laboratorio de Jack Benveniste el científico responsable ¿Qué era lo que causó tanto revuelo? en palabras sencillas que el agua podía recordar lo que había estado disuelto en ella ¿Creen que puede ser así? Escuchemos entonces cómo sigue esta investigación La estrategia experimental del grupo de Benveniste fue bastante sencilla exponer vasófilos, que es un tipo de células a un anticuerpo cuando eso ocurre las células responden a esta presencia y cambian su apariencia en un efecto conocido como desgranulación lo que es fácilmente observable al microscopio luego tomaron la disolución del anticuerpo y comenzaron a diluirla en el agua a tal punto que teóricamente no quedaba ninguna molécula de anticuerpo presente después siguieron diluyendo todavía más fue ahí con esa disolución final que ya no tenían moléculas de anticuerpo y era solo agua cuando notaron que aún ésta lograba desgranular a los vasófilos la explicación de Benveniste fue que el agua podía recordar que el anticuerpo había estado disuelto en ella y de alguna manera este recuerdo molecular era capaz de activar una respuesta biológica Benveniste comparó este efecto con el de sumergir las llaves del auto en un río y kilómetros río abajo arrancar el auto usando unas gotas de agua del río la respuesta no se hizo esperar decenas de cartas firmadas por iracundos científicos llegaron a Natur indignados por la publicación de este artículo al que claramente le faltaban controles adecuados para tamaña afirmación se solicitó pues que grupos independientes repitieran los experimentos y lo más insólito fue que John Maddox quiso ir en persona al laboratorio de Benveniste a ver cómo los realizaban lo consiguió más temiendo por su reputación no fue solo se hizo acompañar por el químico Walter Stewart especialista en fraudes científicos y que James Randi un mago experto en pre-prestidigitación y un conocido escéptico la misión del grupo era confirmar algo que ya se especulaba un fraude se programaron entonces experimentos dobles ciegos en los que la persona que hace el experimento desconoce qué muestra está analizando para evitar así el sesgo de confirmación para aumentar la tensión las claves decodificadoras de las muestras se pusieron en un sobre pegado al techo del laboratorio de Benveniste ya se acercaban al final cuando todos tanto los experimentos realizados en esta visita como los realizados de forma independiente fueron negativos ninguno jamás pudo observar el efecto descrito por Benveniste el artículo fue retractado por la revista Benveniste escribió iradas cartas de descargo que fueron publicadas por Natur considerada que había recibido un maltrato y que la visita del grupo de inquisidores de la ciencia como llamó a Mados, Stuart y Randi había entorpecido el trabajo del equipo de investigadores la única explicación formal que dio para sus extraños resultados fue que las moléculas de agua generaban una especie de jaula alrededor del anticuerpo y que esta estructura permanecía inalterable luego de que el anticuerpo era eliminado por dilución imitando la estructura molecular de éste con el tiempo las aguas se fueron calmando y a pesar del rechazo generalizado a sus hipótesis por parte de la comunidad científica Benveniste insistió en sus extraños experimentos según sus propias palabras logró transmitir por vía telefónica un estímulo biológico estableciendo las bases de lo que llamó biología digital nuevamente surgieron las sospechas y el departamento de defensa de los Estados Unidos financió un proyecto que confirmara los datos de Benveniste el resultado de su experimento esta vez fue si, lo adivinaron todos negativos excepto cuando fueron realizados por alguien del equipo de Benveniste Jan Benveniste murió el 3 de octubre del 2004 en París tuvo la suerte al menos de no esperar el 2005 cuando se determinó que la dinámica de las moléculas de agua haga que se pierda cualquier correlación persistente entre moléculas en 50 millonésimas de granos segundos era el golpe de gracia definitivo a las explicaciones de Benveniste y a sus extraños e irreproducibles resultados con esta entretenida e interesante historia quiero invitarlos a que puedan recorrer este libro conocer la historia hay una ciencia pop 2 y los dos libros ustedes los pueden encontrar en biblioteca pública digital recuerda dejar me gusta y también tus comentarios sobre las lecturas si te interesa algún libro en particular que quieras que compartamos y comentemos déjalo acá abajo en los comentarios también nos vemos la próxima semana y espero que hayan disfrutado todo, todo, todo lo preparado por el Departamento de Ciencias en esta Semana de las Ciencias que ya estamos cerrando adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!